Hola a todos, el día de hoy les trae el capítulo número 228 de Kaguya-sama Love is War Oh kawaii desu ne En este capítulo vamos a tener una plática que se va a malinterpretar pero con ganas Porque vamos a ver de que inicialmente Ino estaba peleando con Ishigami y todo parece estar bien El detalle es cuando llega en este caso, Fujiwari le dice ¿Sabes qué? Voy a unirte a un grupo, en este grupo vas a conocer a gente como tú y te vas a divertir bastante Ahora que estás hablando de esto y que te estás pidiendo joninos sobre eso, creo que es el mejor momento para hacerlo Después en la escuela vemos a Ishigami que está así Ay no dormí nada Y luego llega de repente una chica, curiosamente aquella que es conocida como la idol de la escuela Koromo Shiranui Aquella que no le habla prácticamente ningún nombre Y que es codizada por más Y curiosamente le está hablando a Ishigami Bueno, la plática va más o menos así Espera ¿Koromo-chan? Ah ¿A poco no te habías dado cuenta que estamos en el mismo salón? De verdad me has sorprendido Wow, ¿qué haces a que nuestra senpai nos puso en el mismo lugar? Nos divertimos bastante anoche, ¿cierto? Sí, anoche fue estupendo, estuvo salvaje No puedo creer que hemos estado toda la noche hasta además no poder Hasta que de plano desfallecimos de estarlo haciendo, ¿cierto? Así es, así es, es increíble Yo no me pude haber sentido mucho mejor Y creo que gracias a que tú estuviste ahí Pude desatarme por completo y sentirme plena Así estuvo la plática Y obviamente todo el mundo malinterpretó ¿Pero saben quién malinterpretó más? Hino Porque Koromo tuvo la osadía de ir a sentarse en el pupitre de Ishigami Ponerse a platicar Que todo el mundo malinterpretara Y justo enfrente de Hino Y tenemos que saber de que en realidad Todos saben de que hay de cierta manera Cierto vínculo entre ellos dos Aunque sea así como que de odio Existe Y Esta viene y se interpreta Se intromete Así que al final de cuentas Digamos Hay una nueva rival de amores Para Hino En el caso de Ishigami Le pega perfecto Porque como que va más con su personalidad Por lo menos ya no lo vemos tanto llorar Por Sugame Senpai Y Digo Por como se estaba portando en este caso Hino Koromo Shan tiene una delantera Pero tremenda Y literalmente Acaba de empezar Hino en este caso Va desde Cero a diez Y tiene una desventaja total Con Koromo Shan Si me preguntan a mí Cuál me gusta de las dos Me voy más por Koromo Shan Fácil Segurito Ni la pienso Ishigami Tiene que en este momento Empezar a ver sus peleades Porque Hino Parece ser la clase de novia Super ultra mega celosa Que ni siquiera va a dejar Que voltee a saber otra chica Y Koromo Se ve un poquito más relajada En ese sentido Aunque quien sabe Puede ser incluso Más Más celosa Y eso es todo Recuerda que si te gustó el video Le dices me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Siga que siendo Gracias Y hasta luego